Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a ver el segmento de los espectáculos con el zar de Hollywood? Es Javier Seriani. Ya te veo y te escucho atento. Después de ver a Edwin Kass en una conferencia de prensa tomando whisky, vemos su camioneta totalmente destruida en una carretera. Vinieron a la confusión si Edwin había tenido un accidente. En realidad, él lo aclara todo. Luego de la confusión sobre un accidente de Edwin Kass del grupo firme en su camioneta, finalmente se supo que él no estaba en ella, sino su tío y su asistente, Jorge Omar. No fue nada grave. Realmente es verdad, es mi camioneta. Afortunadamente, yo no iba en esa camioneta. El que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro. Edwin Muñoz nos cuenta lo difícil que fue salirse de calibre 50. Tiene mucha felicidad y mucho orgullo que están tomando buenas decisiones y que las cosas se van a acomodar para todos. A lo mejor éramos el duro cada quien del siguiente nivel de cada cuadro. Entonces, todo se va a acomodar, tienen que pasar cosas buenas. Yo lo presiento y soy una persona que vibra mucho en ese sentido y presiento muchas cosas buenas para todos. Y Celia Lora, la hija del rockero, bate récord en Playboy Digital. Mírala. Cada vez son más nuestras artistas latinas que viven de Playboy, pero también de OnlyFans. Hacen mucho dinero.